Nuestra paciente tiene marcas de acné, de un brote importante de acné que tuvo hace cuatro años y sobre todo las tiene concentradas en esta zona y en esta zona. Entonces, ella esta zona sobre todo es la que peor se ve y vamos a hacer un tratamiento combinado de láser de CO2 que lo que vamos a hacer hoy. Posteriormente le haremos un peeling, mascarilla y posteriormente láser no ablativo. Entonces, hoy para hacerle el láser de CO2 le voy a poner un poquito de anestesia local en la zona que tiene peor porque es donde utilizaré energía más alta y en el resto lo vamos a hacer con frío intenso para que ya no note molestia alivio. Esto es lo que usted es peor justo ahí, voy allá una vez y tres. Sí, es que te incide con una cicatriz de pequeña, me has dicho, ¿no? Sí. Vale, ahora ya no te tiene que doler, tú me adictes, ¿vale? ¿Habrá daño? Yo te confío, entonces. Sí. Ahora simplemente no sé qué es lo que me está dando a lamanship de la olla. Ahora me debe agregar muchísimo con toda la molestia. Y aquí vamos a poner menos hidratía que la pacienta anterior para que la puedan empezar a poner por su lante. De todas formas, te voy a dar una pasadita para igualar toda la calidad de la pieza, para que no se haya tanto contraste. Tengo el procedimiento, ahora le vamos a curar la piel, le vamos a poner un serum calmante, luego le vamos a poner un poquito de crema regeneradora y le haremos las fotos para que podáis ver cómo queda la piel inmediatamente. ¡Gracias!